Ahora vienen unos candidatos que nos van a querer confundir a nosotros. Entonces yo quiero que ustedes no se dejen confundir a esos candidatos. Esos candidatos han estado en el gobierno de Lionel, nunca han conseguido un proyecto para nuestro municipio. Pero ahora están en sus mejores tiempos y tampoco han traído un proyecto a este municipio que digan que ellos lo gestionaron. Entonces, el ingeniero Nao, desde antes de llegar al ayuntamiento, hizo hacer y contener en Buenos Aires. Estaba a su lado. Y empezó a trabajar desde antes de ser síndico. Y si es verdad que ellos quieren hacer trabajo por nuestro municipio, ellos están en sus mejores momentos y no tienen nada que servirle aquí a este pueblo, que ellos lo hayan traído. Ahora yo voy a presentar el proyecto mío. Dani Rosado del Club.